Yo, casi sin conocerla, ya pienso en quererla, el rojo y el trébol, ya. Llegar caminando, por verla yo espero, el rojo y el trébol, juntos de nuevo. Llegar caminando, por verla yo espero, el rojo y el trébol, ya. Llegar caminando, por verla yo espero, el rojo y el trébol, juntos de nuevo. Música 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 Música